Doctor, ¿qué rol cree usted que juegan las universidades en esta crisis que va a tener que enfrentar nuestro país, en esta crisis económica a la que vamos a tener que dar batallas desde distintos frentes? Usted habló de algo así como una revolución pacífica, ¿puede ser? Sí, efectivamente. En las últimas décadas se habían multiplicado las universidades en nuestro país. Tenemos universidades en lugares alejados, en lugares, bueno, Chilecito tienen ustedes, por ejemplo. Nosotros tenemos universidades en el conurbano de Buenos Aires, que es la zona más conflictiva del país, por cierto, densamente poblada pero tremendamente conflictiva. Y esas universidades están cumpliendo una función interesantísima. Están incorporando, así como en 1918 la reforma universitaria incorporó la clase media, estas universidades están incorporando a los hijos del sector obrero. Más del 90% de la población universitaria del conurbano es primera generación de universitarios. Sí. ¿Qué significa esto? Cuando uno va a una villa miseria, un barrio precario, ¿qué ve que le sobran a los adolescentes? Tiempo. ¿Y qué le falta al 30% incorporado de este modelo de sociedad que nos quiere meter de 30 a 70? 30 incorporado, 70 excluido. Sí. ¿Qué le sobra a los incluidos? ¿Qué le falta a los incluidos? Tiempo. Entonces, si logramos, y creo que esa es una misión de las universidades nacionales en nuestro país, si logramos incorporar, administrar ese tiempo, incorporar a toda esa generación a la vida universitaria, le estamos dando un know-how para competir con el incluido. Ojo, en la vieja dinámica, explotador, explotado, había una dialéctica. Para que hubiera un explotador, se necesitaba un explotado, claro. Incluido, excluido, no hay dialéctica. El excluido está de más, es alguien descartable. Bueno, es un plástico que usamos, ya no sirve. Bueno, esto restablece la dialéctica, restablece la competencia. El que tiene el know-how se va a querer incorporar. Y por cierto, que si tiene más tiempo va a tener mejor know-how que el que está incluido. Ahora, sí es cierto, el sistema no admite que se incorporen todos los excluidos. Y eso genera una dinámica. Claro. Bueno, qué sé yo, ahí ya no sé. Pero es la forma de esa dinámica social del futuro. Creo que ese es un rol importantísimo. Ahora, en el campo del derecho quisiera aclarar lo siguiente. Hay un... que también las universidades tienen que ponerse las pilas en eso. Cuidado que el discurso jurídico puede ser un discurso que se limite a una lógica nada más. O que nos limitemos a traer discursos importados que ignoren los datos de nuestras sociedades. Ese es un tremendo riesgo porque estaríamos lanzando a la sociedad una serie de tecnócratas jurídicos. Creo que a la gente hay que formarla también ideológicamente. Y cuando digo ideológicamente, digo con un sistema de ideas acorde a los derechos humanos, acorde a la dignidad humana. De lo contrario, cuidado que estamos formando monstruitos.